Hola amigos y amigas de Esavance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo, creo yo, uno de los vídeos más interesantes que os he traído al canal. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a hablar de la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web vendría a ser la web profunda, se ha hecho más famosa en los últimos años, sobre todo por los escándalos de Wikileaks, de Julian Assange, esos casos de espionaje a diferentes países que se hicieron público hace 3, 4 años o incluso más, o también por webs o por, bueno, por, iba a decir bandas, pero no llega a ser una banda, por organizaciones como Anonymous. Todas ellas operan desde la Deep Web, desde la web profunda. Una web a la que no es posible acceder tan solo con un navegador normal, sino que vamos a tener que utilizar una modificación de Mozilla Firefox, que se llama Tor, y que ahora vamos a ver cómo instalarla, cómo usarla y algunos de los sitios más interesantes, porque desde luego hay muchísimas, muchísimas cosas en esto de la Deep Web. Así que nada, entran logo y comenzamos con el vídeo. Como os estaba diciendo, lo más importante es que nos descarguemos este programa que se llama Start to Browser, o bueno, pues es Tor. La red Tor es básicamente una plataforma que vamos a poder usar para entrar en la Deep Web. ¿Cómo lo descargamos? Tan sencillo como poner Tor Browser. Y aquí en esta página que estáis viendo aquí, bueno, pues simplemente os la descargáis. Tiene una visual muy, muy parecida a la de Mozilla Firefox, y justo es por esto que os decía que no es más que una modificación. En un principio este vídeo os lo iba a traer sobre todo para que pudierais, o iba a llamarse algo así de cómo entrar en la Deep Web mediante vuestro dispositivo Android. ¿Pero por qué os traigo este primero? Seguramente dentro de unas semanas os traiga también ese, pero os traigo este primero porque considero que es mucho más seguro poder entrar desde vuestro PC, ya que generalmente está más protegido. Pero siempre que vayáis a entrar tened en cuenta que tenéis que tener el antivirus puesto, y yo os recomiendo, yo ahora mismo la tengo tapada, lo que pasa que no os la pueden mostrar, tengo tapada la webcam de mi dispositivo con una cinta, porque de hecho aquí en la Deep Web nos podemos encontrar cosas malísimas, malísimas, como por ejemplo tiendas de drogas, tiendas de armas, servicios de sicarios, servicios de hackers, que ahora vamos a entrar en algunas de esas páginas, pero hay muchas páginas que simplemente nada más que entremos nos van a intentar infectar nuestro dispositivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ser totalmente anónimos y no va a haber ningún tipo de peligro, casi ningún tipo de peligro para que nos rastreen y al final nos acabe cogiendo la policía o quien sea. ¿Por qué es tan importante usar Tor? Bueno, pues porque simplemente no vamos a poder entrar, como os decía, desde por ejemplo Chrome a distintos enlaces de Tor. Aquí tengo algunos de ellos, ahora entraremos y por ejemplo vamos a entrar a este, el primero a rent a hacker, pero tenemos que tener en cuenta, veis aquí el dominio por así decirlo, la extensión, es .onios, se diferencia como sabréis de .com, .co, .es, .mx, y es que si lo abrimos o si lo intentamos abrir con, con aquí, con Chrome, simplemente nos va a decir que no es posible entrar. Bueno, pues vamos a entrar ahora con Tor. Aquí tenéis que tener en cuenta, antes de que se me olvide, que tenéis que configurar la privacidad y esto es muy muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí le damos y configurarlo en alto, porque como os decía, no sabéis lo que os podéis encontrar. De hecho, uno de los máximos problemas que tiene la Deep Web es eso, es que es totalmente anónimo y diría el gran, gran, gran problema, que de verdad es importante, porque bueno, esto de alquilar sicarios, ahora luego vamos a entrar a una supuesta web de una banda organizada que se dedicaba a perseguir a gente, a matarla, a herirla, supuesta entre comillas, ahora veremos por qué, pero el gran, gran problema y eso sí que existe es, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil, de la pederastia, y es que es totalmente imposible seguir a esta gente justo por esto, y es que cuando tenemos aquí, estamos viendo que desde el navegador en el que estoy accediendo, primero va a Reino Unido, la IP de Reino Unido, luego la cambia a la de Francia y luego a la de Austria, una de Austria, y finalmente llega a la página web, es decir, son tres capas de protección que tiene y nos hace casi completamente anónimos. Afortunadamente, cada vez hay menos casos de estos, de pederastia y tal, porque los propios usuarios de la Deep Web están atacando este tipo de sitios y bueno, pues es casi imposible encontrar hoy en día y no es lo que era hace dos, tres años. ¿Qué nos podemos encontrar en la Deep Web? Como os estaba diciendo, bueno, pues esta interesantísima página de Rent a Hacker, nos dice, por ejemplo, aquí que por un pequeño trabajo, como por ejemplo, robar el email, el Facebook, o bueno, pues cualquier tipo de hacking, son 200 euros 0,382 Bitcoin, ¿a cuánto? Creo que era, si no me equivoco, 548 euros ahora mismo es un Bitcoin, es decir, que es bastante cantidad, son 200 euros. Y aquí, un de medio a gran trabajo como perseguir a gente, espionaje, hacking de website, pues costaría 500 euros, que ya estaría más parecido a esto de las 0,956 Bitcoin. ¿Qué es la Bitcoin? El Bitcoin es básicamente la moneda por excelencia, tanto de la web como también del mundo de la Deep Web. Hay casas de cambio que se dedican a cambiar euros, que se dedican a cambiar libras, dólares, directamente a Bitcoin. También varían conforme a la situación del mercado, incluso vamos a poder en muchas páginas, o en algunas páginas, incluso ya pedir comida también mediante Bitcoin. La verdad es algo nuevo, es algo de hace unos 4 años, así si no recuerdo mal, y bueno, pues es una moneda también bastante interesante, y podríamos también dedicarle un vídeo aquí en esta nueva etapa de ese avance. Seguimos, vamos a conocer más, más páginas. Por ejemplo, esta de la mafia, de la mafia Besa creo que se llamaba. Vamos a entrar esto, en teoría era una página de una mafia que se dedicaba a matar gente. Tú cogías, le hacías un encargo, como estábamos viendo lo del hacker. Y bueno, vemos aquí como finalmente todo, pues como obviamente, como os decía, o sea, es que aquí la clave es el anonimato, pero si compramos algo, de hecho hay páginas Apple, falsas, la que podemos encontrar a iPhone a la mitad de precio. No se sabe cómo han llegado ahí, si son robados y tal, pero ¿vosotros realmente os fiaríais de pagar 300 dólares por una página a la que no hay ni Paypal? Obviamente vais a pagar en Bitcoin y va a ser totalmente anónimo tanto vuestra compra como la otra. Bueno, pues aquí pone Besa Mafia ha cerrado esto, se supone que era una mafia checoslovaquia o de Latvia, de Europa del Este. Y eso se dedicaba a matar, a perseguir a gente por encargo y dice, después de seis meses de actividades criminales por Bitcoin y robo, y después de haber robado más de 100 Bitcoins, 65.000 euros, este sitio ha cerrado. Pero, a ver, y no, nadie más, creo que ponía nadie más, era herido o golpeado o muerto. Es decir, esto es un tío que había abierto esta web diciendo que era una mafia tal y cual, le estaban pagando, ha ganado 65.000 dólares y luego la ha cerrado para que veáis. O sea, es que muchas veces no sabemos tampoco, si no os podéis fiar en la web normal, bueno, pues mucho menos en la otra web. Quería deciros que se me había pasado o quería enseñaros una infografía de lo que es la Deep Web, que es muy, muy interesante. La Deep Web es básicamente como un iceberg que es lo que, digamos, la metáfora que más gente utiliza y que nos podemos encontrar en la parte de arriba, YouTube tal y tal, y luego hay algunos foros o algunos space que se dedican, que están en la frontera entre la Deep Web y la web normal, como puede ser Taringa de Pirate Bay, que ya ha cerrado en la web normal, pero no en la Deep Web, o 4chan, que fue el foro que tiene muchísimo, muchísimo tiempo y que fue uno de los gérmenes de Anonymous, hace ya, ya por el 2006 o así. Luego también está Autorrent y tal. Y más abajo ya nos encontramos con lo que es la Deep Web, esta web profunda que es más difícil acceder. Bueno, ¿qué más os quería enseñar? Bueno, pues vamos a entrar ahora en una página para poder entrar, o sea, para poder entrar en América. Sí, totalmente legal, como si nosotros fuéramos americanos. Vamos a entrar, a ver si carga. Esta es otra de las cosas que os quería decir. Los links de la Deep Web, por lo general, duran poquito en caducar. ¿Por qué? Bueno, pues porque al ser anónimos, generalmente cada cierto tiempo, poquito tiempo, lo van cambiando. De hecho, si veis, no suelen ser unos sitios, como por ejemplo, elpais.com, o esavance.com, o facebook.com, o .onion, no, es passport.onion. Es decir, esto lo cambiarán a lo mejor dos o tres letras para que sea totalmente diferente dentro de X días y que sea más difícil de rastrear. ¿Qué hace esta página? Bueno, pues lo que hace es básicamente falsificar pasaportes y documentos de identidad americanos. Aquí ponemos el color de ojos, tal y tal y cual. Y luego nos aparecen aquí los precios, 935 dólares por un pasaporte, por un libro de pasaporte, por la tarjeta de pasaporte, 855. Y aquí al lado también nos aparece lo que son los bitcoins, que es lo que se estaba diciendo, que es la moneda normal, ¿no?, con la que se paga aquí. Y bueno, aquí estamos viendo uno de los ejemplos de estos pasaportes que han falsificado. La verdad, que muy, muy interesante. Luego, aparte, ¿qué más cosas nos podemos encontrar? Bueno, pues hay wikipedias que yo os la recomiendo, wikis, que son como directorios de diferentes enlaces. Abajo en la descripción os dejaré este documento que he preparado con algunos enlaces interesantes para que podáis entrar y, bueno, buscar un poquito, pero siempre con mucho, mucho cuidado. Ya que, bueno, pues como os digo, esto es un hervidero de virus, de hackers, y tenéis que iros con mucho cuidado. ¿Qué pasa si no abrimos ninguna aplicación, ninguna dirección, perdón? Bueno, por ejemplo, vamos a buscar GAMS y lo que nos va a aparecer aquí arriba es un buscador que se llama algo así como, bueno, eso, DuckDuckGo, PatoPatoBa, o algo de eso sería. Y bueno, pues es básicamente un buscador, pero no muy potente, por lo que os digo, la mayoría de las web están encriptadas, son bastante cutres, de hecho, pero tienen un sistema bastante intrincado para que sea totalmente anónimo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues libros, bueno, esto es una página para descargar libros, obviamente hay un montón de páginas tipo ThePretby, que también sigue la deep web, que vais a poder entrar y descargar cosas por P2P, pero siempre con mucho cuidado, como os decía. Mail secreto también, en la que... La deep web es muy buena sobre todo, bueno, sobre todo no, para pasar totalmente anónimos. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, pues que vamos a poder mandar un email totalmente anónimo a alguien que, por ejemplo, tenga una dirección de email. Va a ser imposible de rastrear, tanto de la policía, o bueno, pues si es algo muy gordo y llega a manos del FBI, pues a lo mejor ellos pueden, pero es realmente difícil. Es decir, casi nadie va a poder rastrear un email que nosotros mandemos, por ejemplo, desde este tipo de servicios de correos de la deep web, que son totalmente anónimos. Bueno chicos, y eso básicamente es todo, que me he quedado sin materia en la cámara y tengo que esperar un montón de tiempo a que vuelva a cargar para empezar a grabar de nuevo, así que bueno, lo que quedaba con el móvil. Como siempre, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, cualquier, incluso si os ha gustado el vídeo y queréis ver otra segunda parte, que de verdad que hay muchísimas páginas, muchísimo contenido muy interesante en la deep web, que desde luego tiene para sacarle partido unos cuantos vídeos. Así que bueno, si tenéis alguna sugerencia, como siempre, lo dejáis aquí abajo en los comentarios, o si incluso os ha gustado este tipo de vídeo, algo más diferente del que suelo traer habitualmente al canal. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.